¿Qué tal Neurofans? Bienvenidos a otro episodio de Análisis del Lenguaje Corporal. Soy César Ceballos, mentor en Neurolenguaje y Comunicación No Verbal. Y el día de hoy, y a petición de ustedes Neurofans, analizaremos a Carla Panini. ¿Qué me cuento yo? ¿Mentiras? Carla Yvette Panini Murillo, mejor conocida como La Comadre Güera o simplemente Carla Panini, es una actriz del norte del país que saltó a la fama por formar parte del dueto cómico conocido como Las Lavanderas. Es este dueto junto con Carla Luna Martínez, quien lamentablemente falleció a finales del año 2017. Cuando comenzaban con el concepto de Las Lavanderas, Carla Panini tenía como pareja a Oscar Burgos de Estefano. Este es otro actor cómico conocido por su personaje llamado El Perro Guarumo. Carla Luna, también conocida como La Comadre Morena, tenía como pareja a Américo Garza. El escándalo en la farándula mexicana fue cuando se descubrió que Carla Panini tenía como fantasía hacer un trío, pero sin invitar a su marido. Fue cuando Panini descubrió a Américo. A Américo Garza también le gustaban los swingers, pero sin compartir a su pareja ni que se enterara el entonces esposo de Panini. Fue así que supuestamente Carla Panini y Américo Garza empezaron a practicar entre ellos el delicioso a escondidas de sus respectivas parejas, Burgos y Luna, quienes comenzaron a sentir un exceso de calcio en la frente cuando comenzó a salirle a ambos una preciosa cornamenta. Desafortunadamente, Carla Luna fue diagnosticada por padecer cáncer y ya en pleno tratamiento de la enfermedad se dio cuenta de la traición de quien consideraba su mejor amiga y de su pareja. ¿Carla Luna pudo haber previsto la traición de su amiga de haber conocido el neurolenguaje? Para conocer la respuesta a esta pregunta se analizarán algunos videos que contienen entrevistas a Carla Luna y a Carla Panini como actrices, ya que analizarlas en sus personajes de las lavanderas tendrían mayor sesgo al no saber si el lenguaje corporal corresponde al personaje interpretado o a la actriz. A mediados de julio del 2013, Carla Panini y Carla Luna hacían pública su amistad al borde de las lágrimas en una entrevista que le hicieron en la televisora regional de Monterrey. Tú hubieras sido hombre, o si yo hubiera sido hombre, una hombre y otra mujer, hubiéramos sido la pareja perfecta. Mucho y ella lo sabe, ella sabe que todos los procesos que pasé, las cosas más fuertes de mi vida, muchas de las cosas más fuertes de mi vida las he pasado al lado de ella. Mientras Carla Luna recuerda que en los procesos más difíciles de su vida los pasó al lado de Panini, sus accesos oculares indican que estos procesos fueron recordados. Por otro lado, Carla Panini reconoce que Llama la atención que si bien Carla Luna es para Panini la mujer más importante de su vida, hace la acotación que se refiere solamente al terreno profesional, dejando a un lado las relaciones personales y de amistad. Porque ella es la mujer profesionalmente hablando más importante de mi vida. Profesionalmente hablando El lenguaje de Panini no cae en conflicto y es congruente porque realmente no ha dicho algo que no piense. Remata con la frase que Ya no es mi amiga, es una hermana. Si bien esto suena muy bonito, la frase, de hecho decir una hermana en lugar de mi hermana, evidencia un alejamiento de la persona. Aunque muy velado, encuentro más cercanía de Luna hacia Panini y de Panini hacia Luna un distanciamiento, pintando su raya lo personal con lo profesional. Un año y meses después, en otra entrevista, también para la misma televisora de Monterrey, Carla Luna agradece el espacio a la conductora tocándole el antebrazo para después hacer un contacto visual con Panini. Mi reina, muchas gracias. No, 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 gracias, gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. El hecho de hacer un contacto físico es un indicio de que Luna tenía un canal de comunicación kinésico, es decir, era una persona que entendía el mundo por el tacto, necesitando sentir cuando tocaba a las personas, es esa sensación. El hecho de hacerlo en el antebrazo es un gesto que en comunicación no verbal está relacionado con la intimidad, lo que revela que siente mucho aprecio por la conductora. Acto seguido, Luna hace contacto visual con Panini, lo que sugiere que es una persona que confía mucho, le da mucha confianza y que busca su apoyo o aprobación. En la entrevista, Luna confiesa tener problemas de salud que a su decir no pensó que fuera a ser tan grave. Mientras dice esto, la expresión de su mejor amiga es neutra. Si bien eso no tiene nada de malo, el hecho de no parecer preocupada o consternada de la gravedad de la afección de Luna hace entrever un desapego. Panini también comunica impaciencia, el movimiento de los dedos tamborileando en forma inversa el micrófono es una confesión involuntaria de esto. Con ello también comunica una falta de empatía para con su amiga, quien explica su afección de salud, en ese entonces distinta a la que terminaría con su vida. Cuando Panini tiene el uso de la palabra, explica lo siguiente. Va a haber una pausa importante de alrededor de seis meses, con muchísima fe esperamos que sea. Nada más la cosa es que si Luna necesita este periodo de tiempo, perdón, para realmente enfocarse a lo que es su salud. Se refiere a su amiga como Luna, evidenciando un distanciamiento. Lo lógico sería llamarle con un hombre más íntimo como Carlita, su apodo de amiguis o mínimo por su nombre. La falta de contacto visual inclina la interpretación de su neurolenguaje en este mismo sentido. Además refiere que... Cuando dice mi amiga está sana, por fin dice mi amiga algo más personal. Sin embargo, no pude apreciar si el contacto visual lo hace con Carla Luna o con la entrevistadora, por lo que no se puede asegurar que hay alguna empatía en ese momento. Sin embargo, vuelve a ver por su bienestar al rechazar tener una lavandera mocha, anticipando su rechazo en el caso que su amiga le tengan que amputar su pierna por sus problemas vasculares. Antes que cualquier cosa. Hermanas, hermanas. Si hay que suspender por el momento el trabajo, se suspende eso para salir adelante, para mejorar. Y bueno, tienes el apoyo, lo sabes. Al final de la entrevista, Luna, con su mano izquierda, toma la mano derecha de Panini, del cual no es de su agrado. Se le ve tenso el mentón, cerrando los ojos para contenerse y borrando la sonrisa social que tenía segundos antes. Pero recuerda que está en televisión y se le pasa. Pronto cambia su rostro a una gran sonrisa fingida, en contraste con la de Luna, que es una sonrisa más natural. Observa cómo los músculos orbiculares en Luna entran en acción en comparación con los de Panini. Panini no solo finge felicidad, sino que, en un brusco movimiento, desarticula el ilustrador de Victoria que tienen las dos a levantar la mano, al tiempo que su tronco se aleja de Luna y separa su mano de la de su amiga. Aunque aparentemente es para acariciarle la espalda, que es un gesto no verbal de apoyo, convenientemente sirve como pretexto para dejar de tocarle la mano, para después tocarle su espalda, el micrófono, y luego su propio pelo para dejar de tener ese contacto tactico. La forma de tomarse las manos también es revelador. Luna, mostrando el dorso de la mano, se interpretaría como dominante. En este contexto, también es la que brinda, es la que da, en este caso, amor o amistad, mientras que Panini, con la palma hacia arriba, es quien la recibe. Carla Luna sigue dejando muestras de su afecto con sus canales de comunicación, que es el kinestésico, tocando a la presentadora con contacto visual y una sonrisa, y al final tocando el brazo de Panini a la altura del codo. Carla Luna hace público que se entera de la traición de Panini por medio de un teléfono celular que tenía en su poder y que contenían algunos mensajes que se mandaban ella y América. Una amistad que fue una hermandad fue hasta el momento de la bandera. Era mi confidente, era mi amiga, era mi hermana. Esa persona que dices, esta va a ser mi amiga, hasta mi... A mí lo que me dolió mucho de los mensajes fue el leer la otra parte de mi compañera, de la que era mi hermana, porque en unos mensajes escritos por ella le decía a él, trátala mal, no soporto ver que la trates bien. Carla Luna desde una posición de derrota, un poco encorvada, el mentón y mirada hacia abajo, toma aire y fuerzas para afrontar la dura realidad para ella, la traición. Ahora con el mentón alto, provocado para dejar de sentirse agobiada, y la mirada hacia adelante, decide contar la historia. Luna hace un puchero empujando sus labios hacia adelante. Este gesto no verbal está asociado con el desacuerdo respecto a algo que ella sabe o presenció. Totalmente con su neurolenguaje, con el comportamiento de su pareja y ahora su ex amiga. Sin embargo, no vamos a analizar tanto a Carla Luna, porque este episodio se analiza a Panini. Ya después de hacer público esta separación y luego la infidelidad, se hicieron algunas entrevistas a Panini. Esto causó la indignación de muchas personas al reprobar su traición de entre ella y su supuesta amiga, Carla Panini, quien ha respondido a través de sus redes sociales, que ahora están canceladas, mensajes como el que sigue. Aunque su sonrisa falsa y aparente alegría que manifiesta en su cara, el neurolenguaje de Panini revela su verdad de manera inconsciente. Cuando dice que le tiran hate en redes sociales, se trata de cubrir el ojo con el dedo, manifestando de manera no verbal su malestar al obstruir el contacto visual con los haters, representados en este caso por el lente de la cámara de su celular. También es de llamar la atención el dedo que eligió para rascarse ese micropicor, congelándolo por algunos momentos. Este es un reflejo inconsciente de sus verdaderos pensamientos de Panini hacia sus detractores de manera muy velada. Es decir, los invita a que busquen el punto G de los caballeros explorando sus cavidades corporales del siempre sucio. Este gesto escapa incluso a personas muy preparadas en neurolenguaje como Barack Obama, Donald Trump, Messier Sarkozy y hasta algunos conductores. Hace énfasis que se encuentra en Cancún en un hotelote bien chido. Pide dejar el tema y cuando habla de los involucrados hace una pausa dramática y se le dibuja una sonrisa. Hace mofa de quien la critica comunicando de manera no verbal que se le resbala. Miren, 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 yo ando feliz en mi vacación. En otro contexto, estos movimientos podrían significar que está sufriendo algún tipo de epilepsia. Pero la indiferencia de los haters de Panini pronto se acaba porque en un video reciente asegura estar harta y nefastiada. Panini en su arrogancia le confiesa a Luna su traición. Y a ver si su chubato se la parcha en estos días. No, fíjese, voy a pedirle a su chubato que me parche. Nuevamente, el lenguaje corporal de Panini la delata cuando le anticipa que le pedirá a su pareja que le haga el favor. Y tras recibir la amenaza que si se mete ahí le sale chuki, Panini se lleva la mano a la boca como un gesto de autocensura. Su consciente le pide que se calle. Le provoca mucha risa pegándole donde más le duele. Hay perversión en la comadre güera al gozar sabiendo que le pega en donde más le duele y además saber que es cierta esa confesión. Aún mayor perversión cuando le dice Quiero ser tu hermanita de leche Ya que se decían hermanas en la vida privada y dando a entender que en lugar de un lazo de sangre las unía un lazo de... Bueno, ustedes ya saben a lo que ella se refería. Carla Luna, contrariada y pensativa porque aparentemente no estaba en el guión de esas palabras le responde Ahí sí sabe que sale chuki, ¿eh? Los signos de agresividad de Luna es el mentón bajo y el contacto visual al tiempo que apunta con el dedo. Signos no verbales, no solo de rabia sino de advertencia de una lucha física. Luna está en modo de ataque y con esta emoción negativa lo delata. Panini se da cuenta que en realidad hay un enojo auténtico en Luna y lo hace público ante las risas burlonas de los presentes. Además se regodea de saber dónde hacerle daño a Luna. ¡Eh! ¡Su puta vida! ¡Eh! ¡Nomás le digo! ¡Su puta vida! ¡Pera! ¡Le voy a decir una cosa! ¡Ese es ese encabronamiento de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mire, yo sé dónde darle a mi compadre para que lo reviente! Acto seguido vuelve a hacer el gesto de autocensura. Panini sabe que se le ha ido la lengua y su cuerpo lo revela. En otro acto de crueldad disfrazado de una sátira es un episodio de Las Lavanderas donde ya se sabía el padecimiento de Luna y a pesar de eso Panini le dice ¡No se la va a juzgar! ¡Que me juzgue! ¡Yo se la va a llevar a usted pronto! A lo que Luna responde ¡Ire! ¡Ahí le va! ¡Pues se queda sin chamba! Acto seguido Panini revira ¡Ay no, comare! ¡No se muera! ¡No se muera! ¡No, no, no! ¡Que no se muera! ¡Apenas estamos ganando dinero! ¡Tama malón! Esta conversación que aparentemente tienen los personajes de Las Lavanderas es sospechosamente apegada a los hechos reales de las protagonistas. Luna sabía que tenía una enfermedad terminal y Panini deseaba su muerte pero no a costa de quedarse sin su fuente de trabajo por lo que decide recular la muy reculera. Por otro lado encontré esta fotografía donde el lenguaje corporal indica el mismo sentido. Carla Luna haciendo mucho contacto físico y con una inclinación total de su cuerpo con el de Panini o de Pani como le llamaba y su parte Panini solo recibiendo y alejando su mano derecha de Luna decidiendo descansarla en el sillón en lugar de corresponder el abrazo con un contacto táctil con su amiga. Recientemente entrevistaron a un empresario que asegura que con una corta feria pudo rellenar un Panini. El empresario refiere que le dio 5 mil dólares como un apoyo a cambio de favores íntimos de Panini. En la entrevista el empresario se muestra muy nervioso en este contexto puede ser ocasionado o bien por la falta de exposición a los medios masivos a la presión social por faltar al principio sobre que los caballeros no tenemos memoria o bien o que dice alguna verdad a medias de algo que pasó hace ya 9 años según refiere. Pero en pocos minutos que dura la entrevista no es posible saber que tanto dice la verdad porque falta material para analizar y decir con certidumbre total una o dos frases pues hay mucho sesgo. Conclusiones Panini en las entrevistas analizadas no muestra un neuro lenguaje de amistad no solo no muestra empatía por ejemplo cuando Luna explicaba una afección distinta al cáncer que obligó a suspender el shock de las lavanderas por un tiempo Panini se mostraba poco empática y distante cuando el neuro lenguaje de la amistad debería de ser todo lo contrario no muestra emoción alguna. El material analizado sugiere que Carla Panini nunca fue amiga de Carla Luna siempre vio solo por sus intereses y de acuerdo con su comunicación no verbal en estos videos analizados Panini no siente ni culpa ni remordimiento alguno por sus actos está muy contenta en el lotelote ella los justifica y aunque llegó a reconocer que no estuvo bien lo que hizo eso no le causa conflicto alguno. Para la mayoría de nosotros esta situación nos es indignante porque tenemos empatía es decir la mayoría tenemos la capacidad de percibir y experimentar como propios los sentimientos y emociones de otras personas y además nos identificamos con esas difíciles situaciones que tuvo que pasar Carla Luna hasta su deceso y tomamos la traición de Panini como algo muy personal. Si bien las situaciones de estas dos parejas involucradas solo ellos las conocen y tienen derecho a continuar o dejar sus relaciones cuando lo deseen lo doloroso en este asunto es que una persona se aprovechó de la confianza total que otra le tenía depositada en ella para boicotear y destruir no solo su relación sino además el patrimonio como algunos medios están especulando para beneficio propio. Sin duda estos son actos reprobables que probablemente se hubieran podido evitar de haber entendido el lenguaje corporal de la traición. Panini no era digna de confianza y no ha dado muestras de empatía en ningún sentido además de que parece gozar cuando ella es el centro de atención. Actitudes asociadas por personas que tienen algún trastorno de personalidad narcisista. La falta de emociones positivas mostrado por Carla Panini pueden también sugerir algún otro trastorno de la personalidad grave y posiblemente peligroso. Neurotip Seguramente alguna vez te has decepcionado de alguna persona o amigo de la que pensabas que contabas con ella y te dio la espalda quizá en algunas otras ocasiones no solo te dieron la espalda sino te robaron dinero te utilizaron solo como objeto para alcanzar sus fines o bien porque sacaban de ti algún beneficio y cuando eso dio signos de acabarse terminó la amistad y la relación que había por eso el neurotip de este episodio es observa analíticamente el neurolenguaje de todas las personas que te rodean antes de entregar toda tu confianza e información personal para que de esta forma puedas detectar personalidades tóxicas o peligrosas no te preocupes en la mayoría de los casos darán las personas muestras sinceras de aprecio y amistad verdadera sin embargo en pocos casos encontrarás algunos de los comportamientos que vimos como los de panini que demuestran que no hay afecto o son apegos falsos pero con uno de ellos de estas personas que dejas entrar en tu vida pueden desgraciar tu negocio tu matrimonio si te gustó y deseando que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien una cosa más la manzana de la discordia de esta relación fue Américo Garza quien dio esperanza a todos los que calzan chico o les dicen chiquilín pues ya dije que calzaba muy chico pero pues otros medios si 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 o sea sabía como a pesar de que si que tenga eso pequeño o sea que sentía que se le caía el ropero encima con todo y la llavecita puesta y como moraleja nos deja que no importa que sea chica o que sea grande lo importante es que no se queden con hambre